¿Quieres empezar a hacer vlogs y no sabes con qué cámara grabarte? Esta es una clásica pregunta que siempre me hacen, me dicen Diana, ¿con qué cámara puedo empezar a grabarme para crear mis vlogs, para crear mis contenidos? Y pues el día de hoy les voy a mostrar y les voy a hacer un unboxing de una cámara con un kit que me pareció excelente, un kit perfecto para toda persona que quiera empezar a crear sus contenidos y hacer sus vlogs. Estoy hablando de la cámara esta que tengo aquí en mis manos, la Canon G7 X Mark III, acompañada de un kit que también se los armé, que me pareció genial porque realmente son herramientas que te van a ayudar muchísimo a poder crear el contenido mucho más rápido y con una calidad bastante buena. Estoy hablando de este trípode que tiene un control remoto que en verdad va a ser muy útil y pues también un micrófono antiviento porque la verdad que a veces nos olvidamos un poco de que la calidad la verdad que abarca muchos aspectos, no solamente lo visual sino que también el audio es vital señores. Realmente es súper importante así que creo que este kit es perfecto para toda persona que quiera empezar a crear sus contenidos. Así que chicos lo que voy a hacer es que les voy a hacer un unboxing y también un test que me hubiese encantado poder salir a la calle y poder grabarles el vlog y todo lo demás pero bueno por todo este tema de la cuarentena voy a tratar de hacerles un mini vlog y un mini test desde aquí de mi casa con mis perritos y demás por ahí por allá. Así que chicos vamos entonces de una vez a conocer esta cámara. Ok gente como les mencioné vamos a ver y conocer la PowerShot G7 X Mark III que bueno a medida que voy haciendo el unboxing les voy a ir contando las características que me gustaron de esta cámara pues también obviamente algunos detalles técnicos porque como les mencioné son importantes pero también hay otras características que realmente van a ayudarte mucho a la hora de crear tus contenidos. Ok vamos de una vez a conocer la cámara señores. Aquí la tenemos en la mano señores y miren miren cómo luce esta cámara. Miren cómo es. Que algo que me encantó de esta cámara para empezar es su peso. Es una cámara que para temas de vlogs realmente en la experiencia que he tenido que bueno realmente mucha gente no sé si ha tenido la oportunidad de ver mis vlogs que los hago en mi cuenta en mi canal de YouTube Diana Monser algo que sí me he dado cuenta de que algo es súper importante es el peso de tu cámara ya que son momentos que tú quieres capturar así. Son momentos que por ejemplo que sé yo si te fuiste de viaje y quieres grabar en el avión quieres sacar tu equipo grabar de una vez y son momentos claves. Entonces esto es algo que me encantó muchísimo que quiero que vean que el tamaño de la cámara e incluso el peso es prácticamente lo mismo que un celular o sea hasta el mismo celular es más grande. Pero es que realmente o sea es perfecta por ejemplo yo que soy mujer tengo siempre mi cartera o mi mochila y realmente creo que es una cámara que también te va a funcionar muchísimo por el tema de lo que es el peso. Entonces vamos a ver otras características de esta cámara mientras vamos viendo por acá como pueden observar también este no solamente el peso es importante sino que también al momento de que tú agarrar por ejemplo una cámara creo que también es súper importante que la cámara se sienta compacta y realmente este grip que tiene aquí de verdad que le hace ver también con ese look un poco como profesional que te hace sentir una cámara que tiene bastante calidad que de repente vas a decirte ok es una cámara liviana pero al final del día es una cámara súper súper compacta y que realmente en verdad te va a funcionar bastante. Otra de las cualidades que me encantó porque creo que es súper clave al momento de crear tus contenidos por primera vez y es esta pantalla que tenemos aquí que es una pantalla táctil pero lo brutal de esto es que es una pantalla que como pueden observar simplemente tú puedes ponerla aquí y te vas a ver cuando tú vas a estar grabando tus vlogs y esto es importantísimo señores porque realmente hay veces que por ejemplo tú quieres irte y grabar algo tú solo y realmente es súper importante porque uno vas a poder verte tú puedes verte ganar más confianza también algo súper importante porque no es lo mismo yo he tenido la oportunidad de grabarme sola pero también que alguien me grabe y yo la verdad que cuando estoy sola me siento mucho más segura me siento más libre y realmente eso es genial y también por otra parte de que también puedes verte si uno estás enfocada o por ejemplo también ves tu entorno de que si estás bien encuadrada o que quieres mostrar y pues esto realmente me parece genial es una herramienta súper súper importante y súper clave al momento de que quieras empezar a hacer tus vlogs yo creo que no hay nada más cool que cuando estás grabando te puedas ver qué realmente estás haciendo en cámara así que eso es un punto que en verdad me encantó otro punto muy importante al momento de cuando vas a grabarte un vlog es la estabilización de imagen y esta cámara cuenta con un estabilizador y realmente eso es súper importante porque por ejemplo hay veces que creo que la mayoría de las veces cuando uno va a bloguear está caminando y pues realmente necesitas mientras estás caminando te estás moviendo por ende tu mano también se va a estar moviendo y realmente esto te va a ayudar muchísimo para que tu imagen tu video se muestre mucho más fluido y pues de repente si vas a hacer alguna toma que vas caminando entrando a algún lugar o si de repente le pides a alguien en ese momento estás con alguien que te grabe mientras tú vas caminando o sea realmente eso también te va a dar una muy buena calidad a tu imagen a tu contenido y realmente es algo súper vital que ustedes también tienen que tomar en cuenta cada vez que van a crear su contenido ya que la estabilización de imagen realmente te va a dar un look muy muy brutal en todos tus contenidos algo la verdad que es súper clave señores es esta entrada de micrófono normalmente las cámaras traen un audio bastante básico como tal pero esta entrada realmente es vital porque puedes agregarle un micrófono ya un poco más decente un audio que te pueda dar también mucha más calidad que pues como les mencioné también les hice un kit con un micrófono y pues más adelante lo vamos a observar como les mencioné en un inicio por ejemplo para mí lo importante cuando voy a conseguir una cámara es uno obviamente sus detalles técnicos pero también que vaya muy acompañado a lo que yo estoy buscando algo que realmente se adapte a mis necesidades de que por ejemplo si yo quiero salir y quiero llevarme algo liviano algo un compacto de repente no me puedo comprar una cámara que tenga todos los detalles técnicos pero va a ser un camarón que ni siquiera voy a poder sacar en el momento que quiero capturar algo rápido entonces yo siento que eso va muy de la mano y pues esta cámara como les mencioné creo que cumple muy bien estas especificaciones ya que cuenta con un muy buen peso y pues también una muy muy buena calidad esta cámara su lente es de 36.8 milímetros que vendría siendo como un 24 milímetros un muy buen ángulo para poder bloguear y algo muy importante es que esta cámara baja a 1.8 de apertura que para los que no saben esto lo que hace es el efecto este tipo blur en el fondo que la verdad que le gusta mucho a la gente y realmente también nos permite trabajar muy bien en condiciones con muy poca luz y si terminaste de grabarte y quieres ahí tomarte tu foto de recuerdo o también para tu portada, tu miniatura de YouTube porque no es importantísimo esta cámara toma también fotos de 20.1 megapixeles y puedes grabar tus vídeos a 19.20 por 1080 a 60, 30 o 24 fps o 4k a 30 y 24 fps también tiene una opción de cámara lenta HD a 120 fps también como pueden observar aquí también tiene para el cable HDMI por supuesto acá también algo muy muy importante es que tiene conexión Bluetooth y Wi-Fi para pasar nuestros contenidos así señores para grabarnos rápido, tomarnos fotos si queremos editarla y mismo subir algo eso es genial, también por ejemplo podemos ver acá que tiene diferentes tipos de modo de disparo sobre todo el manual señores aquí lo tenemos la M que es el manual que es el que nosotros utilizamos para poderle sacar el jugo a la cámara pero también tiene con el modo automático con prioridad también como podemos observar aquí prioridad con lo que es el tema de la obturación o apertura personalizada también incluye unos efectos tipo ojo de pez, acuarela, miniatura puedes hacer vídeos así tipo timelapse también que a mucha gente le gusta y sobre todo también para agregarle a tus blogs les da un toque genial también tiene señores su modo flash miren aquí tiene ahí lo vemos tiene su flash esta cámara también tiene una función súper genial y es que puedes hacer live stream directos en YouTube y ojo con esto porque Canon lanzó una beta que se llama EOS Webcam Utility que lo que hace es que te permite que las cámaras Canon ellos tienen una lista así bastante grande de varias cámaras Canon que lo que va a hacer esto es que va a hacer que tu cámara se convierta en webcam sin ningún tipo de accesorio que tengamos que conectarlo para hacer esta función y esto la verdad que es genial señores así que bueno ya entonces hablamos ahí bastantito de la cámara ahora lo que vamos a hacer señores es que les voy a mostrar un poquito aquí de las otras cosas que también traje la cámara obviamente trajo aquí como pueden observar su batería ahí tenemos el cargador y tenemos por acá la correíta para que tengamos nuestra cámara bien asegurada y bien agarradita ya conocimos los detalles de la cámara ahora entonces les voy a mostrar el kit que les dije que había armado para ustedes para la gente que quiere empezar a crear contenido y pues es este trípode que tenemos aquí que es el HG100BR y este trípode trae un control remoto que como les mencioné va a ser de mucha mucha utilidad al momento de crear nuestros contenidos y más si de repente estamos solos o pues vamos en pareja y queremos grabarnos juntos creo que va a ser genial porque te va a permitir grabar vídeos o tomar fotos a distancia y eso está genial y miren simplemente lo ponen aquí y listo y pues este trípode también trae otros accesorios que es para que por ejemplo si le quieres poner que se yo un micrófono otro tipo de cosas al momento de que quieras grabarte miren los tenemos por acá miren las zapatas aquí están y lo brutal de este trípode es que no solamente es un trípode así como tal para poder posicionar tu cámara sino que también vas a poder usarlo como selfie stick y eso está perfecto y pues obviamente también lo van a poder poner como trípode así queda señores y pues ahora entonces vamos a conocer el micrófono señores que realmente es algo súper importante señores el audio en verdad es vital al momento de crear contenido si se escucha bien se ve bien ok siempre tómenlo en cuenta y pues aquí tenemos el micrófono Diana Mons no mentira el DME100 que bueno vamos a verlo vamos a conocerlo señores esperense este es obviamente el peluchito y pues ustedes se estarán preguntando dice que este peluchito que es para que se vea bonito o que pues más allá de que se ve lindo esto funciona como un filtro para que por ejemplo cuando estás en la calle grabando si hay viento si hay brisa obviamente esto lo que hace es que filtra todos esos sonidos y que el audio pueda salir súper más nítido y para que tengas un buen audio en tus grabaciones entonces como les mencioné el trípode trae esta zapata que obviamente vas a poder colocarle esto así que vamos a ponérselo por acá simplemente se lo pones aquí y pues simplemente se lo ponemos aquí a la zapata le damos vueltita para que se pueda quedar bien seguro y pues colocamos entonces el cable en la entrada de micrófono que también quiero decirles que ustedes pueden poner esto de este lado o de este lado donde se les resulte más fácil y más cómodo para ustedes y pues así queda señores nuestro kit mírenlo como les mencioné es un kit súper súper cool para toda la gente que quiere empezar a hacer sus vlogs y como pueden observar es un kit súper compacto y que realmente es súper fácil hasta de llevar en su cartera hay obviamente bien protegiditos señores pero realmente eso es vital al momento de hacer tus contenidos así que chicos yo creo que entonces ahora es momento de irme llevarme la cámara y pues hacerle un test por aquí por mi casa bueno es momento de conocer a los shongos como les digo yo son mis cuatro perritos ellos están ahí locos ellos están haciendo un desorden ahí así que lo que voy a hacer es que voy a poner la cámara ahí con ayuda del trípode y pues para que los vean a los cuatro juntos porque es súper complicado ponerlos todos a la vez ok ya vieron es sólo un desorden todos ellos esta es Orisa esta es la más pequeña ven Orisa mirenla ella es la más chiquitita está loca está loca este es Boomer el más viejito de la casa esta es Harley que está más loca cuiden está más loca que todo aquí está Frankie oye no aquí está Frankie otra de las más viejitas de aquí de la casa bueno chicos ya conocieron a todos los loquitos de la casa a Boomer, a Harley, Frankie y Orisa y de verdad que esos chongos están muy pero muy locos así que pues ahora voy para la cocina que Javi está haciendo un café y les voy a mostrar cómo lo hace bueno señores es hora de un buen café y pues les voy a mostrar aquí rápidamente porque yo creo que esto da como para otro video que seguramente se los voy a hacer en mi otro canal Diana Monster que mucha gente me dice que les muestra un poquito de acá de mi cuarto gamer también otra cosita súper importante que también les quería decir era que cuando si en algún momento llegan a tener la cámara recuerden bajarle el update también para que puedan mejorar el tema del enfoque y pues obviamente que siempre están en constantes actualizaciones estén pendientes siempre de bajarles todos los updates señores a sus cámaras bueno espero que les haya gustado este pequeño mini blog de prueba de la cámara así que nos vamos bueno gente ya vimos el test vimos también las características algunas cositas que nos gustaron de la cámara y pues también algunos tips para ustedes para la gente que quiere iniciar con sus blogs realmente me parecieron herramientas geniales para toda persona que quiere empezar a hacer sus blogs así que chicos cuéntenme espero que les haya podido ayudar también a tomar sus decisiones yo creo que también esto es súper importante siempre siempre es importantísimo que ustedes también se pregunten si quieren algo liviano si quieren siempre cuando van a iniciar a hacer sus blogs pregúntense muchas cosas y yo creo que también eso es importante que este kit como les mencioné que les armé es un kit que te va a dar un muy buen audio una muy buena imagen y por supuesto también una estabilización genial si quieres empezar a hacer tus contenidos así que chicos espero todos sus comentarios espero que les haya gustado el video y pues yo me despido de ustedes soy Diana Monser les mando un gran besito y nos vemos entonces en la próxima las 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 un las las